Música Algún tiempo atrás existió un rey lleno de bondad y sabiduría Capaz de resolver cualquier problema e inquietud que su gente presentara Un rey justo guiado por la vara de Dios de Abraham Padre de Israel, creador del cielo y de la tierra He aquí al hombre, aquí en el mismo Jehová José soy, hacer, crear, Yahvé, todopoderoso Música El colectivo nace a través de todos los artistas que vemos en este lugar de la comuna 10 Porque este es un centro, un punto de encuentro Donde pues estamos representando primordialmente nuestra comuna Y nace a través de que todos estos jóvenes hacemos hip hop Que son cuatro elementos, B-Boy, DJ, Graffiti, MC Entonces decidimos juntarnos para crear un solo proyecto en común Y este proyecto dio como resultado la hip hopera Nosotros queremos con esta hip hopera Llevar un tema a cabo que es acerca de lo social, lo espiritual, lo religioso Y temas culturales Todo es una creación adecuada a través de nosotros mismos Y impulsando lo que es el arte hip hop como tal Música De mi vida he invertido por ahí digamos unos 30 años Y con el colectivo artístico venimos desde un tiempo más o menos un promedio Por ahí desde el 2000 Ya con lo que es la UDC Conexión, la Universidad de la Calle Unida Tuvo en Abuconozor un sueño Y ese sueño lo transmitió, lo quería saber quién podía saber de ese sueño Y un profeta que es el profeta Daniel Que fue quien supo descifrar ese sueño Entonces de ahí como que radica la raíz de la hip hopera Tiempos de cambio Tiempos de cambio, ¿por qué? Porque son varios tiempos que le narró en su sueño Como una época dorada, una época de plata, una época de barro Una época de hierro y barro fundido Que es en la época donde nosotros actualmente estamos Que es como, digámoslo así Como lo más degenerativo de una sociedad Que se ha inclinado es como hacia su propia destrucción Música Cualquier público cabe aquí en esta hip hopera Porque nosotros no estamos haciendo solo esto para los raperos Ni para solo la cultura hip hop Sino para una comunidad y para una sociedad Porque queremos contar a esa sociedad por medio de nuestro arte Cómo se ha ido degradando la sociedad realmente a través de los tiempos Cuando el tiempo era más puro había un tiempo de oro Después el tiempo entró a una época de plata Una época de barro y una época de hierro con barro fundido Es un sueño en común Cuando hay un sueño en común El universo conspira a favor para poder resaltar ese sueño Entonces se invita a la gente que sepan Que a través del hip hop nosotros no paramos de soñar Lo que queremos es impulsar un movimiento, una cultura Y salir adelante a través de ella Representándola de una manera fuerte, contundente Para mí el valor que le doy a esto es mi corazón, mi alma, mi espíritu Yo soy hip hop, nosotros somos hip hop La UDC Conexión es hip hop Puros artistas que se han empoderado de algo que nos dejaron un legado Como la Zulu Nation, como lo que nos regalaron nuestros ancestros Digámoslo así en esta parte de la cultura Y nosotros nos vemos grandes Nosotros nos vemos haciendo algo poderoso a través de nuestras líricas De nuestro arte, contundente para toda la gente, la sociedad Y que sepan que esto no es una moda Ni siquiera es algo que es pasajero Es algo que es contundente y que ahí va a estar por siempre Connexión Connexión